20 minutos aquí en la tierra de los Teros, empata el 0-0, lo van a buscar por arriba a Sergio Rodríguez, van a meter el balón pasado, segundo palo no, termina interrumpiendo antes el camino Rocha, pelea Rafa Jara, cae, no pasa nada, y atención que se vienen a contra del equipo verde, son 3 contra 3, se viene García, aparece solo Jimmy, atención, habilitadísimo Jimmy, mano, mano con el arquero, está el primero, está el primero, está el primero, está el primero, el remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! Rocha Fútbol Club, aceleró el Águila, puso primera, segunda y tercera, vuelo alto aquí en la tierra de los Teros, y lo manda a guardar para que el equipo del Este, hoy de verde, se ilumine y sueñe de pelea hasta el último instante, para quedarse en la B, a vuelo alto del Águila Evans, encuentra el gol, que abre la cuenta, Rocha 1, Danubio 0, el verde le sentó bien, le hizo acordar a Ligeria, apareció Jimmy Evans. La visión de García, para ver y darse cuenta que la defensa de Danubio estaba totalmente muy mal parada, y meter una pelota larga, de esas que necesita Jimmy Evans para que en velocidad, sí, saque diferencia y termine quedando mano a mano con Esteban Conde, tuvo tiempo, tuvo espacio y tomó la decisión correcta, darle con la cara interna del botín derecho, para meterla contra el palo izquierdo del Coco, en 20 minutos, Rocha quiere dar un batacazo y se pone 1 a 0 frente a Danubio. Sport, 8.90 más, mucho más. Va a venir otra pelota que subirá al cielo y caerá dentro del área, se va a venir Nacho, a ver que la puerta de Danubio, ha venido el centro por parte del equipo franqueado, pelota que va al segundo, palo, saltaron, cabecearon, ¡Gol! ¡Gol! De Danubio, el centro al área y aparece Michael Cabrera, para cabecear suelto nadie, lo marcó, se durmió toda la defensa del equipo de Rocha, y ahí está Michael Cabrera, para lo más alto, en la vieja receta de Jorge Fossati, la querida pelota quieta, encontrar la igualdad de los 23 minutos, Danubio 1, Rocha 1, Cabrera, la ilusión para que Danubio siga en peli en el partido. La bendita pelota quieta, centro de Acevedo, y no siguieron la marca del número 22, Michael Cabrera, el que debía seguirlo era el 4, era Martín Cardoso, pero se desprende muy bien Michael, termina ganando en el salto, metiendo la cabeza, conectando de buena manera y metiéndola contra el palo izquierdo, no llegó Mauricio Frata, y de esta forma, el equipo de Danubio consigue el empate. Sport, 8.90 más, mucho más. Acá se tuvo la oportunidad de abrir las aguas, y no la abrió, va a venir el centro por parte del equipo de Noviano, lo van a buscar por arriba, Sergio Rodríguez, como aquel encuentro frente a Uruguay Montevideo, ha sido quien el hincha de Danubio, van a meter el centro, que va al área, el cabezazo, el palo, adentro, gol, 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 y Danubio Hernández, aparece en el primer palo para saltar, encontrar el cabezazo letal, y Danubio insistía, y Danubio golpeaba, y este equipo de Jorge Fosati, tiene una mera parte con la pelota quieta, tiene un dios aparte, con la pelota quieta, Danubio lo buscaba, en algún momento en el campeonato, en la hora, lo había encontrado de la mano, de Sergio Rodríguez, pero en la segunda vuelta, llegó un salvador, y ese salvador en el fondo, es Hernández para saltar, y que de esta manera, el jardín del epódromo, festeja en este gol, porque Danubio, queda a la puerta de seguir luchando, en búsqueda del ascenso, Hernández el gol, el gol que puede valer, un ascenso a primera, y devolver a Danubio, al lugar donde nunca debió salir, Hernández el gol, Danubio 2, rocha 1. Más corazón que fútbol, pero que él importa al hincha de Danubio, centro de Leandro Sosa, y en el primer palo, gana el zaguero, gana Emanuel Hernández, que conecta de cabeza, y la pelota, entra dando saltitos, pega en el palo izquierdo, en el vertical izquierdo, que Mauricio Frate intentó defender, que se tiró, y quedó mirando, rezando, para que esa pelota no entre, pero que no va a entrar, si es el sistema que Jorge Fosati ha adorado durante toda su carrera, y que ahora pone prácticamente sobre el final del segundo tiempo, en ventaja Danubio, que gana 2 a 1, y lo hace sobre rocha.